Estamos aquí en una bisagra. Las bisagras son importantes porque conectan puertas y entradas, el coche, la puerta del coche, si no tuviera una bisagra, pues no podríamos salir después de entrar. Aquí tenemos en el texto sagrado una bisagra que lo compone los capítulos 36, 37, 38 y 39 de Isaías. Cuatro capítulos que son un puente entre la primera parte del libro y la segunda parte. La segunda parte es preciosa porque contiene muchas profecías acerca de la venida de Cristo Jesús. Pero antes de entrar en esa parte preciosa, hay esa narrativa, esa sección histórica, para ayudarnos, situarnos en lo que realmente estaba pasando en aquellos días con el profeta Isaías y el rey Ezequías en Jerusalén. Pues estaban bajo ataque en la ciudad de Jerusalén. Había los ejércitos asirios, habían ido bajando desde el norte y habían estado conquistando. Y si no recuerdo mal, conquistaron algunos, unos 47 pueblos de Israel. Y ya estaban, ya entonces se acercaron a la ciudad de Jerusalén y querían proponer un trato. El rey del ejército no quiso venir porque él pensó que eso, total, voy a mandar el copero mayor. El copero es el que gustaba del vino del rey para asegurarse de que no estaba envenenado. Y una vez que lo tomaba él y si no caía muerto, pues lo servía al rey. Así que era, para el rey de los asirios, era un tema de poca importancia. Él tenía su meta en llegar a Egipto y conquistar todo aquello. Pues el copero mayor se acercó allí a Jerusalén con algunos hombres para hacer un trato con el rey Ezequías. Y aquí, en el capítulo 36, vamos a leer unos textos, empezando con el versículo 4. Están a las afueras de Jerusalén, están ahí cerquita. Y a los que dijo el copero mayor, decida ahora a Ezequías, el gran rey, el rey de Asiria, dice así, ¿qué confianza es esta en que te apoyas? Yo digo que la táctica y el poderío para la guerra de los que tú hablas no son más que palabras vacías. Ahora bien, ¿en quién confías para que te rebeles contra mí? Hermanos y hermanas, este es el lema, el lema del libro de Isaías. ¿En quién confías? ¿En quién confías? Hermanos y hermanas, las pruebas que tú estás enfrentando hoy, ¿en quién confías? ¿En quién confías para mantenerte firme? ¿En quién confías para seguir en los caminos del Señor? ¿En quién confías para ver que tus pruebas pueden ser convertidas en bendiciones? Y ese oficial de parte de los ejércitos, de parte del rey de Asiria, plantea esta palabra. De hecho, en todo el capítulo 36, muchas veces, no lo pueden ver desde ahí, pero yo lo tengo subrayado, ¿en quién confías? ¿En qué confías? Ahí está subrayado muchas veces, dice confiar, confiar, confiar. ¿En quién? ¿En quién estás confiando? Pues, el libro de Isaías, toda esa profecía, plantea esta pregunta. ¿Dónde está nuestra confianza? Creyentes en Cristo Jesús, ¿dónde se basa nuestra confianza? Podemos estar seguros, podemos estar en lo cierto, podemos estar con el descanso de la fe, si sabemos bien en quién confiamos. El rey, ya para resumir, el rey Ezequías, tuvo tres crisis muy fuertes en su vida en esa época. La primera crisis es esta, la intimidación y las amenazas en su propia puerta. No estaban lejos, ya estaban ahí en su propia puerta. Diciendo, bueno, vamos a entrar, vamos a vencer y vamos a llevaros cautivos a Asiria. ¿En quién confías? Hemos destruido los ídolos y los dioses a quienes confiaban todos los demás reinos. vosotros, tú y el copero estaban muy equivocados porque pensaban que cuando el rey Ezequías quitaba los ídolos del pueblo de Judá, eran ídolos para el Dios verdadero. Bueno, Ezequías ha quitado los ídolos, ¿ahora en quién vais a confiar? ¿En quién? Estaba equivocado. El Dios vivo y verdadero no necesita ninguna imagen para que adoremos. Eso fue la primera crisis y nos enseña este texto algo acerca de la oración. Algo muy interesante. Vamos al capítulo 37. Cuando el rey Ezequías oyó esto, rascó sus vestidos y cubierto de ropa áspera, vino a la casa del Señor y los demás vinieron con él vestido con ropas ásperas, ropas que te hacía rascar, señal de duelo y dice Ezequías es día de angustia, es día de castigo, de deshonra, es este día porque los hijos han llegado hasta el punto de nacer pero la que da a luz no tiene fuerzas. Habéis estado algunos en esta situación, la la parturienta está dando a luz y llega un momento que el bebé pues no sale ni entra es una crisis es una crisis terrible y clamamos al Señor está a punto de nacer pero la que da a luz no tiene fuerzas. Esto era la descripción de la situación en Judea en Jerusalén y dice Ezequías al final de este texto dice ojalá que el Señor tu Dios lo castigue a este hombre que viene de parte del rey por las palabras que ha escuchado eleva pues una oración tú por el resto que aún ha quedado. No hay otra salida hablar con Dios no hay otra salida orar al Señor es una situación humanamente imposible no hay otra salida sino eleva tu oración a Dios y Isaías le da una respuesta confía en el Señor dice este va a volver a su tierra y nos va a dejar en paz perfecto de pronto pasó la crisis y todo el mundo estuvo alegre pero luego vino una crisis mayor el rey de Asiria mandó por escrito la amenaza la amenaza no era solo a viva voz ahora ya después de un descanso vuelven de nuevo los invasores y ya esta vez por escrito ya le dan un gran rollo todo escrito esto es lo que vamos a hacer esto es lo que proponemos entregaros y os llevaremos a Siria vamos a destruir vuestro templo vuestra tierra y vais a estar contentos en otra tierra 37 14 tomó Ezequías las cartas de manos de los embajadores y las leyó es un rollo que se abre así no viene en sobre pero es un rollo se abre y se va leyendo luego después de leer estas cartas y asustarse aún más subió a la casa del señor se fue al templo del señor y extendió ese rollo delante del señor puso ahí extendidos y habló con el señor y aquí tenemos su oración versículo 16 señor de los ejércitos dios de israel que moras entre los querubines sólo tú eres dios de todos los reinos de la tierra tú hiciste los cielos y la tierra inclina señor tu oído y oye abre señor tus ojos y mira escucha todas las palabras que Sennacherib ha enviado a decir para blasfemar contra el dios viviente y luego versículo 20 ahora pues señor dios nuestro líbranos de sus manos y aquí viene una parte muy bonita que debemos recordar que muchas veces mi crisis mi prueba de fe en el plan global de dios tiene más importancia que sólo sacarme a mí del apuro tu crisis tu problema tu prueba de fe hermano y hermana muchas veces tiene más importancia que sólo ayudarte a ti dios quiere hacer algo y tú formas parte de lo que dios está haciendo y así la oración de ezequías dice así ahora pues señor dios nuestro líbranos de sus manos para que todos los reinos de la tierra conozcan que sólo tú eres señor dios tiene grandes propósitos todo esto que estamos viviendo actualmente no le ha venido de sorpresa dios tiene grandes propósitos y tenemos en nuestras oraciones tenemos que alinearnos con el propósito global de dios decir señor yo estoy en apuros tengo dificultades pero señor que tu nombre sea glorificado señor que tus planes progresen en todo el mundo en todos los pueblos en toda la tierra señor ayúdeme a mí porque te necesito pero cumple con tus propósitos cumple con tus planes que eso es lo más importante y el creyente se humilla delante del señor y dice bueno señor sobre todo no se haga mi voluntad sino que tu voluntad sea hecha y hubo palabra de parte del señor y el día siguiente de los invasores no quedó ninguno no quedó ninguno de la noche a la mañana desapareció esta amenaza no lo podemos explicar pero dice que el ángel del señor terminó con ellos 185 mil cuando se levantaron por la mañana todos eran cada vez no quedó ninguno con vida dios intervino y hubo victoria el plan del señor progresó pero luego el rey tiene otra crisis capítulo 38 Ezequiel se enfermó de muerte cuánto tememos cuánto temamos las enfermedades terminales las enfermedades que no tienen remedio que no hay cura eso es un temor que todos lo tenemos supongo Ezequiel se enfermó de muerte y el profeta Isaías vino a él y le dijo esto dice el señor pon en orden tu casa porque vas a morir y no te curarás primero los asirios ahora esa enfermedad de muerte que no tiene solución pon en orden tus cosas y Ezequiel llora en su cama volvió la cara a la pared es una situación que no tiene salida no tiene a quien mirar no quiere escuchar a nadie no tiene ayuda de ninguna parte y vuelve su cara a la pared y llora y llora pero en esta oración se equivoca el buen se equivoca señor te ruego que recuerdes ahora que me he comportado delante de ti con fidelidad con un corazón íntegro y que he hecho lo que era de tu agrado dice para resumir señor sáname porque me he comportado bien señor ayúdame porque me he comportado bien señor ayúdame porque yo no merezco esto porque he sido una buena persona ni robado ni matado ni lo que decimos vulgarmente y él se equivocó no estaba basándose en las enseñanzas de la biblia la biblia enseña que todos somos pecadores la biblia enseña que ninguno merecemos la bendición de dios la biblia enseña que cuando cristo fue a la cruz y llevaba nuestro pecado exclamó elí elí lema sabachtán dios mío dios mío porque me has desamparado porque llevaba nuestros pecados cristo jesús llevaba nuestros pecados en la cruz y el padre ni siquiera pudo contemplarlo por un segundo hubo una situación en que el padre no podía contemplar a su hijo sufriendo en la cruz porque llevaba mi pecado yo no merezco la bendición de dios tú no mereces la bendición de dios ningún ser humano puede decir al señor señor ayúdame porque me he comportado bien la única base es en base a nuestro salvador cristo jesús solamente podemos acercarnos al todopoderoso arropados en la justicia de cristo lo que hemos cantado esta mañana señor derramaste tu sangre por mí la única manera que podemos acercarnos y pedir la ayuda y la bendición de dios cuando hemos sido lavados cuando hemos puesto nuestra fe en el crucificado el que dijo dios mío dios mío porque me has desamparado y el desamparo tenía una razón yo tuve algo que ver con esto tú tuviste algo que ver con esto nuestros pecados colocados sobre él sobre él y el padre no podía mirarlo y el hijo divino cristo jesús que siempre está en el seno del padre que es inseparable del padre dios es uno padre hijo y espíritu santo pero por un momento el padre no lo podía mirar porque él llevaba nuestro pecado pues entonces versículo 5 del capítulo 38 dios oyó la oración de sequías dice el señor he oído tu oración he visto tus lágrimas yo añado a tus días 15 años gloria al señor 15 años 15 años pero dios tenía un propósito más grande fíjate lo que dice aquí te libraré a ti y a esta ciudad de manos del rey de asiria y a esta ciudad ampararé y le da una señal esto será la señal de que el señor cumplirá la promesa que te ha hecho haré que la sombra del sol retroceda los 10 grados que ha bajado en las escaleras de acá no era exactamente un reloj del sol pero había una escalera y según el sol se ponía pues la sombra subía pero aquí dice la sombra va a bajar 10 escaleras o 10 grados de la escalera más abajo como prueba para fortalecer la fe de Ezequiel y hay un pero es aquí el propósito grande de dios ampararé toda la ciudad no solamente haré bien a ti pero por amor a David mi siervo por mis promesas voy a amparar esta ciudad y ahí está hay un lamento de Ezequiel que es muy bonito pero versículo 17 del 38 dice gran amargura me sobrevino en la paz pero a ti te agradó librar mi vida del hoyo de corrupción porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados ahora entiende ahora Ezequiel se entiende no porque me he comportado bien sino que echaste tras tus espaldas todos mis pecados y otro texto bíblico nos enseña que los escondió en lo más profundo del mar y alguien dijo y puso ahí un letrero prohibido pescar prohibido sacar de lo más profundo lo que Dios ha escondido ahí prohibido pescar prohibido sacarlo gloria al Señor estamos libres tenemos vida nueva y vamos mirando hacia adelante porque Dios en su misericordia por la muerte de Cristo en la cruz ya no está contemplando nuestros pecados están echados tras sus espaldas el pobre Ezequiel capítulo 39 otra crisis Dios había vencido los invasores de forma milagrosa Dios le había sanado de una enfermedad y como hay médicos y enfermeras aquí no puedo obviar el texto del 38 21 la medicina tiene un lugar y esto nos lo enseñó el buen doctor Luis Solís 38 38 21 y había dicho Isaías que traigan un emplasto de higos se lo ponga en la llaga y así sanará gloria a Dios Dios usa la medicina y los médicos y aquí hay una medicina dirigido por el Señor que cuando lo pusieron allí no sé el tiempo que pasaría pero fue medicina y Dios lo usó así que mucho respeto te pones malo vete al médico te pones malo toma los medicamentos no diga no no yo espero un milagro bueno el milagro vendrá pero a través de los médicos y la medicina bueno Ezequías otra crisis pero esta vez provocado por su propia arrogancia provocado las victorias que había experimentado y bueno pues da pena pero hermanos y hermanas cuando tú tienes una gran victoria ten cuidado porque la victoria se puede convertir en derrota de manera muy fácil no subas demasiado da gracias al Señor pero mantente humillado quebrantado delante de Dios él subió Ezequías subió y vino un hombre un grupo de gente vestido moraro y oye venimos a felicitarte por tu sanidad venían a felicitarle claro habían escuchado también de la derrota de sus enemigos y estos eran enemigos de Babilonia Ezequías pues no se enteró eran gente que venían a felicitarle y venga a pasar y se gozó con ellos y vamos a celebrar una fiesta y venga se equivocó y les enseñó todos sus tesoros todos los tesoros de la casa de Dios todo ello y dijeron pues al final hombre besos y abrazos y muchas gracias y ya vendremos otro día y tuvo que intervenir el profeta de Dios el profeta Isaías se enteró y vino a ver el rey Ezequías y le dijo ¿qué te han dicho esos hombres y de dónde han venido? Ezequías respondió han venido a verme desde un país lejano han venido de Babilonia dijo entonces Isaías ¿qué han visto en tu casa? respondió Ezequías han visto todo lo que hay en mi casa no hay nada de mis tesoros que no les haya enseñado entonces dijo Isaías a Ezequías oye la palabra del Señor de los ejércitos vienen días en que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa lo que tus padres han atesorado hasta hoy nada quedará dice el Señor también se llevará algunos de tus descendientes a Babilonia y ahí se convertirán en eunucos del palacio del rey bueno no solamente la familia real fueron llevados pero como sabéis gran número de los de Judea fueron llevados y estuvieron cautivos 70 años en Babilonia así que Ezequías convirtió la victoria en derrota eso sí lo estropeó iba bien Dios le había bendecido pero mira mira mis tesoros ven vamos a celebrar pidamos al Señor desdiscendimiento hermanos y hermanas ¿qué le faltaba preguntar a Isaías antes de recibir esta gente? pues no podría haber dicho oye vienen una gente de ahí fuera no sé de quiénes son pero manda sabios ahí hablar con ellos primero yo no los recibo de momento discernimiento hay otra lección en el tema de las cartas en el tema de las cartas de amenazas actuó bien porque los compartió con Isaías los puso ahí delante del Señor y informó a Isaías eso es importante cuando hay algo que es una amenaza compartirlo 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 las mentiras de Satanás en la oscuridad crecen las mentiras de Satanás en la oscuridad en lo secreto crecen pero cuando las sacamos a la luz salen corriendo como las cucarachas con perdón de la expresión tú enciendes la luz y los bichos salen corriendo no pueden soportar la luz pues así es con los engaños de las tinieblas sácalos a la luz tráelos y ora sobre ellos y juntos con otros hermanos y hermanas reclama la bendición del Señor con nuestros niños en colegio si alguno está sufriendo claro no le vas a hacer una interrogatorio todos los días cuando llegue al colegio que te ha pasado y que es lo que te han dicho y como una metralleta no estad atento estad atento observa observa ora al Señor si sientes que le está pasando algo obsérvalo con discernimiento y en los momentos en que está jugando cuando está relajado procura ver qué es lo que está pasando y saca eso a la luz y ora por él por la protección del Señor y Dios va a intervenir oremos al Señor gracias Señor por estas lecciones que han quedado fielmente registrada en tu palabra nosotros queremos estar siempre alineados con tus propósitos con tus planes queremos declarar que sabemos en quién estamos confiando que estamos confiando en ti el Dios todopoderoso estamos confiando en ti sabemos en quién tenemos puesto nuestra fe y pedimos que podamos recibir tu ayuda para servirte fielmente pidamos que tengamos discernimiento que podamos ser abiertos que podamos compartir aquello que es un problema una preocupación una amenaza para que podamos orar juntos sacarlo a la luz y ver tu bendición pedimos Señor que sepamos no convertir nuestras victorias en derrotas oh Señor queremos vivir quebrantados delante de ti ayúdenos a ser humildes a vivir reconociendo que somos vasos de barro muchas veces con grietas medio rotas pero gloria a ti has puesto un tesoro en nuestras vidas pero seguimos siendo vasos de barro Señor ayúdenos de mantener esa actitud correcta trae bendición a nuestras vidas esta semana Señor pedimos un milagro en el medio oriente un milagro de reconciliación un milagro de la paz un milagro de salvación para tantas vidas Señor interviene y trae reconciliación en esa antigua familia de Abraham trae reconciliación en el nombre de Cristo Jesús oramos amén gracias gracias